Qué bueno que continúa con nosotros a través de la señal de MVM Televisión conociendo lo mejor de Oaxaca y en esa ocasión estamos haciendo un recorrido espectacular por Tlacolula de Matamoros y acabamos de ver pues una entrevista que nos dio el presidente municipal Diana de esta comunidad que es el ingeniero Pedro Ruiz Guadalupe. González a quien le agradecemos pues que nos haya recibido allá en el palacio municipal y hablar de los valles centrales pues es hablar de muchas poblaciones donde Tlacolula toma un papel determinante sobre todo Diana cuando hablamos de que los primeros habitantes que poblaron los valles centrales pues fueron grupos de personas que llegaron hace 10 mil 12 mil años y que se dedicaban a la caza y a la recolección de frutos en un lugar maravilloso. Porque para llegar a Tlacolula hay que atravesar ese valle y ver cielos espectaculares montañas cuevas y una arquitectura maravillosa así que por favor vengan a Tlacolula de Matamoros. Para el paladar, para la vista yo creo que nos llevamos una experiencia mágica así que pues de verdad no pierdan la oportunidad de ir a Tlacolula de Matamoros. Y sabes que José Luis también le tengo una invitación especial a todos aquellos jóvenes que desean seguir forjando su futuro porque Universidad Mexicana Empresarial les está ofreciendo a todos ustedes el bachillerato general con especialidades en higiene y salud comunitaria. Y no solamente eso sino que también ofrece traductor de inglés, informática, contabilidad y dibujo arquitectónico y de construcción. Recuerde visitarlos para conocer también parte de las becas que ellos tienen programada para ustedes pensando en su economía. Ellos están ubicados en Calzada Vicente Guerrero número 206 en la Villa de Sachila o bien pueden contactarlos vía telefónica al teléfono 52 877 33 UME Educación para la Paz. Diana y amigos que nos ven a través de MVM Televisión hablar también de los Valles Centrales es hablar de poblaciones que tienen una herencia no solamente de pueblos mesoamericanos sino también que se fusionan con una cultura europea. Y eso lo vamos a ver a través de las tradiciones que tienen y esta tarde vamos a hablar con Ruperto Vázquez. Él es pues integrante de la delegación que sube al espectáculo de Gela Guexa y él nos va a platicar un poquito más acerca de las mayordomías y de las costumbres y las fiestas patronales que se lleven aquí en Tlacolula de Matamor. Vamos con él. Dentro de las definiciones que guarda la palabra Tlacolula, una de las que más me gusta a mí es la que la define como tierra del cielo y es aquí donde estamos para conocer una de sus festividades más importantes. Hablamos de la mayordomía, una fiesta donde se conjunta no solamente lo mejor de la devoción hacia Dios sino también una abundante comida, misas, procesiones, calendas, marmotas, pero sobre todo el mezcal y el tepache. Vamos a conocer lo mejor de Oaxaca a través de MVM Televisión. Los invito a que me acompañen. Y hoy nos acompaña precisamente Ruperto Vázquez. Ruperto, muchas gracias. Y también Irene García, a quien saludo en esta tarde donde estamos viviendo una mayordomía especialmente para MVM Televisión. Y quiero que me comenten cómo es este proceso de organizar, de vivir, de qué elemento se nutre la mayordomía aquí en Tlacolula de Matamor. La mayordomía es un sistema de servicio a la iglesia que se da durante todo el año. Anteriormente diputado se le llamaba a las personas que le ayudaban a dar ese servicio, que se encargaban de cuidar la iglesia, de que no les faltara flores, la luz, que se encontrara limpia la iglesia. Esa era la función, su esquema de ellos. El mayordomo es propiamente el que daba el gasto, el que cubría todos esos gastos en cuanto a lo eclesiástico y en cuanto a la festividad. ¿De cuándo data el uso de esta vestimenta que ahorita nos muestra que visten? Lo que traemos ahorita es un traje de gala, propia de antes de los hacendados que tenían el poder económico, que podían comprar, portar esta vestimenta. O sea, después de fundado Tlacolula nacen las haciendas como Salferes, Tanibé, Soriano. De ahí entonces vienen los hacendados que portaban este traje, el cual está compuesto de lo que es una camisa de manga larga de manta blanca. El calzón, de igual manera, es calzón largo de manta blanca con cachirul, se le llama, por lo que lleva un refuerzo en esta parte. Por lo que antes los hacendados eran caballerangos, se les reforzaba esa parte para que la montura no les desgastara. Tienen una aletilla tipo charro y el calzado que se porta son los cacles de cuero de tipo de pata de gallo con punta cuadra o de pato que se le dice. Y pues el sombrero es el que le llaman de lana de panza de burro, charro galoneado del valle. Pues ahora sí, según la posición económica de la persona antes, hasta lo podían, tenían grabadas figuras o las iniciales de su nombre con hilo de oro o de plata. Y por último pues está lo que es el gabán, el gabán de lana, que se ocupaba propiamente para cubrirse del frío. Ahorita ya varios hemos tomado la iniciativa de las calendas, pues rescatarlos, salir con esto, porque es propio de nuestra cultura, de nuestra tradición. El traje que yo estoy portando es un traje de gala, de igual manera que el de Ruperto. De ahí abajo llevamos un refajo, es hecho a base de cuchilla, es de manta y tiene terminaciones en puntas o en ondas, dependiendo del gusto de cada quien. Una camisa de randa, la randa es una técnica alemana que las españolas la adoptan y cuando llega la conquista a México se las enseñan a las indígenas. Es un tejido a base de aguja normal que se ocupa para coser y se va anudando. También lleva un entretejido que al momento de plizarlo se convierte en un asme si puedes, le llamamos un asme si puedes, se le ponen las figuras que la persona quiera. De ahí tenemos la manta, la manta es hecha de telar de pedal, de lana de borrego, teñida con grana cochinilla. También llevamos un cinidor, este es ya tejido en telar de cintura y teñido, bueno es de seda, del gusano de seda y teñido con grana cochinilla. El rebozo también es parte indígena y parte español, ya que viene de la mantilla de la mujer española y del yate que ocupaba la mujer para cargar a la mujer indígena. Usamos también unos tlacoyales que son de lana pintados con hojas, pues con hojas naturales, con hojas verdes que terminan en puntas de colores. Llevamos también el calzado, lo llamamos cacle, bueno vienen del origen español, ya que la mujer indígena al ver la vistosidad que daban los cacles, ella también decide ponérselos. Pero como aquí en México pues las mujeres tenemos un poco el pie más ancho que la mujer española, decide cortarle la punta a la bota. Como accesorios portamos arete, son de filigrana, de oro y pueden ser arillos, emes como los que yo estoy portando o jardines. Llevamos una soguilla o cadena de oro, muchas veces le ponemos medallas con imágenes religiosas o un centenario. Usamos una esclava de petatillo, un anillo, bueno el anillo ya significa que somos ya personas casadas. Igual las llaves, las llaves quiere decir que somos las administradoras del hogar, ya que portamos las llaves de la entrada de la casa y las llaves del baúl y del ropero. En las calendas vemos que las canastas toman dimensiones poco vistas en otras partes de los valles centrales. ¿Qué tamaños llegan a tener y el peso que llega a tener la canasta? Sí, las canastas casi por lo regular toman diferentes tipos de figuras en las festividades. Por ejemplo, en lo que es la Virgen de la Asunción sacan diferentes imágenes, como alusivas a la Virgen, vamos, ¿no? Como son coronas, vírgenes distintas, ya para, por ejemplo, el señor de Tlacolula se saca otro tipo, como son las cruces nazarenos, según es alusivo al patrón. Como hombres también hemos ayudado a las señoritas a bajarla, a subirla. ¿Y la marmota? No cualquiera carga la marmota. Nada más necesita la habilidad. Es cosa de habilidad y equilibrio. Las costillas son de cedro y la espiga, se le llama lo que es el máster principal, es de encina. Los discos donde van las costillas son de cedro y son doce costillas, que significan los doce apóstoles. Amigos, y esta fue la primera parte de una entrevista que mi compañero José Luis Pérez le hizo precisamente a Ruperto Vázquez, integrante de la delegación de Tlacolula de Matamoros, y nos platica acerca de estas mayordomías, cómo tienen su origen, y en un principio, bueno, pues vemos a La Calenda recorrer las calles principales, la Colula de Matamoros, las personas se van dando cuenta, ¿por qué? Porque van con las famosas marmotas, van la banda de música, por supuesto, con todos ellos, haciendo parada también en las casas de los mayordomos, y bueno, una festividad que se vive a lo grande. Así es, Diana, y sobre todo recordar que La Calenda anuncia una fiesta dos días antes de que esta se celebre. La Calenda no es para celebrar, la Calenda es para anunciar. Y seguimos en compañía de Dulce esta tarde, desde esta sucursal de Acreimex, ubicada en Valerio Trujano, 508, en el Centro Histórico de la Ciudad de Oaxaca. Y es precisamente una invitación que hacemos a todos ustedes, a que se unan a la familia de Acreimex, una cooperativa que ofrece diferentes productos y servicios relacionados con el ahorro, el crédito y la inversión. Cada uno de estos productos está personalizado a tus necesidades, y bueno, son más de 130 mil socios que están agrupados en alrededor de 45 sucursales que tienen presencia en ocho estados del país. Así que usted, realmente acérquese a Acreimex, porque ellos impulsan el desarrollo económico y social de sus agremiados. Si usted quiere visitarlos, puede venir precisamente a esta sucursal, Diana, que es Valerio Trujano, 508, en el Centro Histórico. Recuerde que cooperativa Acreimex busca el servicio y la calidad humana, y eso lo palpamos y lo vemos en este momento, Diana. Así es, José Luis. Y también para todos aquellos que desean hacer una inversión, pero directamente ya en la casa, los invitamos porque Romasa los invita a conocer parte de la gran variedad de materiales que ellos tienen para la casa y para la construcción, concreto, premezclado y todos los acabados como azulejos, pisos, baños, chinacos y mucho más. Ellos los están esperando ubicados en González Ortega, Barrio La Noria, y en todas las sucursales, o también pueden usted marcar por teléfono para pedir hacer algún pedido de material al teléfono 516-0434. Todo el material para la construcción solamente con Romasa. Y bueno, Diana, los invitamos a todos ustedes para que nos acompañen a un corte y mientras nos quedamos con este olor a higaditos de huevo criollo caldosos servidos en la mesa en esta mayordomía previo a la Gelaguexa 2016, vamos y regresamos aquí a MVM Televisión. ¡Suscríbete al canal!